Bueno, como dije, vamos a pasar por encima sobre un pupurri de dos presentaciones, la que originalmente tenía prevista para aquí y otra que he repescado, porque creo que va a venir más a cuento y vamos a salir un poquito más informados del tema. Mi objetivo no es llegar a, no tanto a profundizar en las soluciones técnicas de cómo acercarnos al nuevo SEO local, sino a que veamos el big picture, la imagen general. Hay demasiado que ver en cada uno de los temas que vamos a ver en particular, como para extendernos demasiado. Cada uno, seguramente ya lo veréis en un ratito, cada uno es una ponencia de varias horas si queremos realmente profundizar y aprender. Así que lo que vamos a hacer es intentar ver cuál es la situación actual del SEO local, por qué y de qué se trata el tema de la geolocalización, Solomo y los cambios que ha hecho Google en estos últimos años. Bueno, pues Google dice que pasa de SEO, que pasa de SEO tradicional, de claves y de metatags. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice un tal MacCats, que si conocéis al tipo, pues bueno, se supone que tirando de mi biblioteca, que está en YouTube, pues no lo vamos a poner, porque no hace falta. O sea, lo googleáis y le preguntáis a ver y él, y os lo comentará. De todas maneras, aquí si queréis, si alguien se muere por verlo hablar, no hemos conectado el audio, así que lo vamos a olvidar. Perfecto. Luego nos dice que Google pasa de contenidos duplicados, eso lo sabemos todos. O sea, si queremos bajar el ranking de nuestra web, lo único que tenemos que andar es fusilando. Si fusilamos contenidos en otras webs, pues Google, a no ser que tengamos una razón en condiciones para estar incluyendo en nuestra página web contenidos de terceros, Google eso nos lo va a penalizar. ¿Vale? Entonces, continuamos. ¿Qué más cosas? Google pasa de Twitter y de Facebook. Según el MacCards también, dice que ellos no utilizan ni Google ni Facebook, la información social, para rankear las webs. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le pasa a Google? ¿Está tonto Google o qué? ¿Qué le pasa? Bueno, pues Google, nada, pues es que se la pasa inventando bichitos simpáticos. Inventó el panda, que penaliza la baja calidad y la poca relevancia de los contenidos, que valora, por otro lado, siempre los bichos lo que hacen, los bichos, estos bichitos, lo que hacen, o penalizan o valoran. Es decir, si la cagas te baja el ranking y si lo haces bien te pone para arriba. Entonces, el panda penaliza la baja calidad, la poca relevancia de los contenidos y el panda también valora la calidad, los conectarios y la relevancia. Es decir, obvio. Luego llega el pingüino, que penaliza el abuso de SEO, es decir, la excesiva utilización de palabras cable, el spamming con las palabras clave, el link building, el keyword spamming. Y luego el pingüino 2.1, que sale un poco más tarde, que valora la usabilidad, la localización y la rapidez de carga. Que todo esto ya lo hemos estado viendo, prácticamente todos coincidimos con las básicas. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Pues que Google lo que han estado haciendo hasta ahora era implementar estos algoritmos, que no era otra cosa como llegar al coche y mantenerlo funcionando. Tenemos el montor original de Google y le vamos cambiando el carburador, le cambiamos el cárter, le cambiamos el tubo de escape para que siga funcionando y funcione bien. Pero claro, es que los desarrolladores cada vez, los cabrones son más buenos y se buscan la fórmula para intentar subir artificialmente el ranking de las páginas. Entonces, ¿Google qué hace? Pues Google dice, ah, sí, ¿me vais a vacilar? Por eso me vais a vacilar. Entonces, coge y hace el motor entero y le llama Hummingbird. Que consiste en un sistema completamente nuevo de búsqueda, que es una mezcla de todo lo anterior. Es decir, que nadie se crea que el pingüino no existe, que el panda no existe, sino que se ha mantenido todos esos contenidos, todos esos sistemas anteriores de análisis y de localización para el usuario en función de sus preferencias y usos. Aquí le han añadido la web conversacional, la web semántica y han añadido también, obviamente, las nuevas necesidades en función de la movilidad, de los dispositivos móviles. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Esas son las preguntas que hace Google, que se hace a sí mismo. Y la respuesta es que si no estás en el mapa, simplemente no existe. Google, al final, resulta que encontró que la solución era que si yo estoy buscando una peluquería, no tiene por qué darme una peluquería en Los Ángeles, California, porque yo la peluquería la busco en Málaga. Que si yo estoy utilizando un móvil, le tengo que adaptar los contenidos a un determinado tamaño de pantalla. Por lo tanto, no puedo cargar las tiles del Google Maps tan rápido. Entonces, empieza a hacer una serie de modificaciones dentro de Google Maps, dentro del buscador, dentro de sus propios algoritmos de búsquedas, los cuales están basados, en su gran mayoría, en la localización. Y de ahí sale Local Search Optimization, que es optimización de los resultados de búsquedas basados en la geolocalización. Vale. Aquí ya empezamos un poco la parte didáctica. ¿Cómo lo hacemos para organizar el sitio para Local Search? Creamos y actualicemos la página de Google Plus local. ¿Cuántos de ustedes tienen para sus clientes una página de Google Plus local? Se han preocupado además de hacérselo. ¿Cuántos de ustedes la tienen verificada? ¿Cuántos de ustedes las tienen enlazada con el Red Author o el Red Publisher? ¿Cuántos de ustedes las tienen enlazada con el Red Author o el Red Publisher y además enlazada con la propiedad de la página web mediante Google Webmaster Tools? ¿Tú, sí? Bueno, sí, unos cuantos. Bueno, sois unos cracks. Sois unos cracks. Yo os puedo decir que, como fotógrafo de Google, que mi trabajo es hacer visitas virtuales y apoyar a los clientes por la patilla, por la patilla, porque Google Plus local es gratis. Y lo que hago, pues, un poco es darles soporte, ¿no? Explicarles, dir, macho, es que, digo, ¿cómo te voy a hacer la visita virtual de Google? El que va sobre Google Plus local, sobre la ficha de Google Maps, si no tienes ficha de Google Maps. Hagamos la ficha y luego te podré cargar la visita virtual. Entonces, no valora, no lo entienden. ¿Y eso quién me lo hace? ¿Y eso cuánto vale? Porque es gratis. Ponte en cinco minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estimamos aproximadamente que el 95%, y parece exageración, pero no lo es, el 95% de los negocios de España o no tiene ficha de Google Plus local, o si la tienes, fue de cuando Google absorbió la información de páginas amarillas y cuando, bueno, estas cosas que hacen los entes públicos, ¿no? Que le venden la información a cualquiera. Entonces, Google compró la información de páginas amarillas, de telefónica, etc. Y con eso pobló lo que conocemos como Google Maps y las fichas de Google Plus local. Todas las que están sin verificar es porque las metió Google de una manera o de otra. Claro, los propietarios creen que eso salió ahí por el arte de magia y por el Espíritu Santo su negocio está puesto en el mapa, porque sí. Y no, resulta que no. Que si él se ha mudado, Google no le persigue, no está al tanto de que él se ha mudado. Por lo tanto, ese cambio de domicilio, si no lo refleja, si no reclama su ficha de Google Plus local y la cambia de domicilio, ese domicilio se va a quedar donde estaba y eso repercute en el feeling de sus clientes. Cuando yo busco la peluquería de Loli, donde he ido toda la vida y tal, llego con el coche porque me he mudado y quiero llegar o lo que sea. Es igual, se recomienda a un amigo mío y le mando el enlace de Google Maps. Llega allí, oye, que aquí hay una pescadería, porque se ha mudado y no ha sido eso, lo ha dicho nadie. Entonces, está afectando a la experiencia de nuestro cliente. La apuesta, poner mucha atención en la ubicación correcta en el mapa, la categoría elegida de tu negocio, dejar visible tu número de contacto de Google Plus local, para que te puedan llamar. Mucha gente cuando hace la ficha de Google Plus local, oye, teléfono no, que me van a llamar, ¿sabes? Esas cosas de privacidad que tenemos. Pero vamos a ver, ¿para qué pone la ficha de Google Plus local? Pues para que te llamen y te encuentren, ¿no? Pues lo primero que tienes que poner es tu dirección correcta, tu teléfono y tu página web, no me seas, ¿sabes? Añade la dirección y teléfonos. Ya sé, es que me lo pongo yo aquí mismo y no me lo creo que lo he tenido que poner, ¿sabes? Añade tu perfil de Google Plus a tus páginas. Eso es una cosa que ya empezamos en las cositas que ya no nos hacen mucho. Es interesante, igual que es interesante poner, todos tenemos el enlacito de nuestro Facebook, de nuestro Twitter y tal, incluso muchos tenemos el feed de nuestro Twitter o de nuestro Facebook y tenemos el enlace de Google Plus local, pero que es una imagen del loguito de Google Plus y ahí nos lleva al perfil. Claro, hay que trabajar un poquito más, señores, añadir un poquito de código ahí, ¿no? Y por añadir el Red Author, el Red Publisher, ¿sabes? Hay que intentar asociar esos botones que estamos utilizando de nuestras redes sociales, asociarlos a nuestra página de Google Plus local o a nuestra página de Twitter o a nuestra página de Facebook. En el caso de Google Plus local, eso afecta al posicionamiento de la página web porque realmente lo que estamos ayudando es a Google a confirmar que nuestra página web está donde dice que está, que es un negocio local y que está en la ubicación en la que hemos indicado que está. Tiene una mano, fotos del negocio, fotos de productos, bla, bla. Esto es para configurarla. Para optimizar tu sitio para Google Search, insertar un mapa de ubicación desde Google Maps, insertar una visita de Google Street View para que identifiquen fácilmente la calle, eso es interesante, mucha gente entra en una página, una de las páginas más visitadas de cualquier página web es contáctenos buscando el mapa y buscando el teléfono porque no ponemos el teléfono bien visible en la parte superior. Insertar los códigos correctos de los datos estructurados a través de las herramientas de Google Web Master Tools, conseguir comentarios y compartir los polls. Es de mala educación andar pidiéndole comentarios a la gente, pero si no hacemos un poco de publicidad de que tenemos una página de Google Plus local, es posible que al final vamos a tener comentarios y no de lo que nos gusten. Así intentemos poblar eso de comentarios haciendo pequeñas campañas dentro de nuestra tienda, poniendo un loguito de que estamos en Google Plus, encuéntranos aquí. Como tenemos eso, las pegatinas de Foursquare, solo que Foursquare nos las manda gratis y en el caso de Google, nos las vamos a tener que imprimir nosotros. Y recuerda, como siempre, todas las reseñas son buenas hasta las malas. Aquí en el comercio electrónico vamos a pasar, porque va un poquito más adelante, y el futuro es el geomarketing y el marketing de la proximidad. Esto era la presentación que se suponía que iba a hacer hoy, que luego después de ver los listos que soy todos, me he cortado. Digo, aquí como me ponga a hacer una presentación de estas, con los cocos que trae, me vais a echar todos de aquí. Así que lo que vamos a hacer es un poquito pasar a otra presentación, la geolocalización, el gigante desconocido, y comprender un poco la geolocalización y qué es lo que ha estado pasando. La geolocalización ya todos sabemos que funciona con los satélites que están triangulados, que están con el reloj atómico, que va a unas bases de datos, que a su vez están conectadas con servidores, que con los servidores a través de las Wi-Fi se los dispositiva. Y el GSM llega a nuestro móvil, que a su vez se conecta, nos triangula, sabemos dónde están, y si sabemos dónde está nuestro móvil, sabemos dónde está yo, porque el móvil no está solo, es una persona a la que suele llevarlo. Entonces, aparte de ese móvil, pues tenemos acceso geolocalizado a experiencias, a emergencias, a compartir fotos, a compartir mensajes en las redes sociales, a hacer un check-in en un negocio, a encontrar en Google Maps ese negocio, a recibir indicaciones de tráfico sobre cómo llevar, el navegador, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve la geolocalización? Bueno, pues localizar y compartir lugares, amigos, fotos, marcas, obtener información de lo localizado, comportir la ubicación para quedar en un sitio determinado, obtener los mejores resultados de búsquedas, quedar puntos de interés para apps móviles, la geolocalización, la realidad aumentada, funciona todo. Es decir, muchísimas de estas aplicaciones que vemos en realidad aumentada, que ponemos en la pantalla y nos aparecen los puntitos, los points of interest, están utilizando la geolocalización, la georreferenciación. Creamos los mapas personalizados. No sé con quién hablaba vosotros esta mañana, que mucha gente en su página web lo que hace es un capturazo de pantalla de Google Maps ampliando la zona o la calle donde está el negocio, luego lo recorta y lo mete en la página web. Coño, trabajarlo un poquito, meter un iframe ahí, ponerle el mapa original de Google Maps, que eso es lo que va a valorar. Google va a saber que ese mapa está ahí metido, por lo tanto va a asociar esa página de contacto que contiene el mapa embebido, lo va a asociar con vuestra dirección. Entonces apoyamos ahí que encuentren mejor la página en función de la localización. El Boba, el marketing, geomarketing, servicios de emergencias, ahora es en lo que estoy yo más metido, que es el tema de Smart Destination, Smart Cities, todos son capas de información GIS que están basadas, todas tienen en común la geolocalización, que todo se basa en el punto en el que se encuentra cada uno de los datos, sensores, personas, elementos de una ciudad, de un espacio, para poder interactuar con ellos y saber cuál es el que te está dando un error, por ejemplo, necesitas saber y tenerlo geolocalizado, para mandar un señor a cambiar una bombilla o arreglar una fuga en un sitio determinado de una ciudad. Y mucho más. Encontramos lugares, navegamos hasta ellos, comentamos, recomendamos, vídeos, compones, campañas de geomarketing, geotagging de imágenes, me encanta este nuevo de Pinterest, no sé si ya lo habéis usado, porque podéis crear un montón de mapas con vuestras imágenes, todo esto embebido a su vez en vuestras páginas web o con referencias, ayuda, ayuda, ayuda. Las geolocalizadas, como habéis visto, las smart cities, es lo que os comentaba de los sensores. Y aquí vemos lo que ha estado haciendo últimamente Google, Google y sus geosoluciones. Yo vivo ahí como una especie de limbo continuo, porque trabajando para esta gente, pues yo tengo que hacer unas fotos, geolocalizarlas, colocarlas en Google, publicarlas para los negocios y tal. Y constantemente, por poneros un ejemplo, yo le explico a un señor hoy cómo se hace una página de Google Plus local y mañana, como no me había espabilado, le tengo que dar un curso al siguiente, tengo que mirar en Google si no lo han cambiado, porque en 24 horas, después de un cambio, Google puede hacer otro cambio, y lo habéis notado todos, que hace una semana entré en Google Places para hacer una modificación, entro hoy y es que me lo ha cambiado todo. Entonces, Google a veces no cambia solo la forma en que está distribuido, sino es que cambia el funcionamiento completo de eso. Es una de las cosas que tiene Google, que no para de hacer modificaciones, hacer cambios, y cuesta un poco seguirle la marcha, pero también, yo por lo que he visto hoy, tampoco es fácil seguirle la marcha a WordPress, porque tela marinera con... Joder, o sea, es que yo siempre digo una cosa, déjate quieto, ¿no? Un poquito, estate quieto, nos quejamos de que el Ventanas no para de deshacernos, que si el 98, el 8, el 7, el 3, pues es que también WordPress y Google tela. Entonces, tenemos Google y sus geosoluciones. Empezamos aquí. Vamos a ver, bueno, Google Maps, lo vemos, le vieron el plumero al tema del advenimiento del aerosolomo, este lo conocemos todos, en el cochecito. Aquí arriba lleva las 8 cámaras, que son 8 cámaras como estas, son lo que más reducidas, está hecho a medida el tema, y lleva 8 ojos de pez como este. Si alguien me dice lo que hay aquí... ¿Sabéis lo que es eso? Esta parte de aquí. Se lleva un... ¿Sí? Pues no. Esto lleva un láser de barrido y está construyendo constantemente un 3D de todas las calles, de todo sitio por donde pasa. El GPS está dentro del coche, ¿vale? Y esto de aquí es un sensor. No me preguntes de qué, supongo que es ahí barrojo, vete a saber lo que es. Yo sé que esto es de... Sé lo que es esto, esta parte de aquí. Obviamente lleva el... Dentro del coche lleva todo el tinglado de GPS, lleva un GPS mucho más potente que el que tenemos nosotros en el móvil. El sistema a la vez... En lugar de hacer como hacemos nosotros, que guarde las imágenes, las montamos y las cargamos, este lo va haciendo a tiempo real. Un bicharraco ahí dentro, increíble en los coches. Y este vuelo básicamente va por utilizar... Revisando, repasando cada... Entre 6, 8 y 12 meses, según la cantidad de negocio en AdWords que se hacen los negocios alrededor de las zonas que visita. O sea, es así como se decide cuántas veces pasa un coche por una zona determinada. Pues pongamos que cada año pasa el coche de Google y hace un repaso de nuevo a todas las imágenes de esa zona. Luego tenemos el Google Tracker, que hace muy poquito que salió. Que este, vamos, ni de coña me pongo yo eso a la espalda. O sea, yo esto lo tengo aquí, me está costando mucho mantenerlo. Bueno, el figura este debe haber perdido del orden de entre 15 y 20 kilos. Lo mismo que pesa la mochila. Esto es para zonas que no están cubiertas. Es lo último que se ha pagado Google. Y bueno, es una zona que únicamente se puede ir a pie. El carrito del Art Project. El Art Project está muy guapo. Estos son casi gigapíxeles. El carrito lo llevan estrechito para no tumbar nada y para asegurarse. Porque con este trípode, imaginaos que te metes en un museo donde hay obras de arte de 30 o 4 millones de dólares. O sea, es el elefante en la cacharrería total. Entonces, para la jugada era eso. Se veía algún propietario de algún museo y me dijo, ¿te metas con eso ahora ahí? Entonces, carrito y lleva lo mismo. Esto lleva exactamente lo mismo que lleva el coche de Google excepto la parte de láser y el GPS que no es necesario. Porque esto es para el interior. Entonces, se va haciendo imágenes en lugar de las típicas imágenes esféricas que haces esta sin zoom. Este carrito lo que hace, estas mismas imágenes las hace con varios niveles de zoom. Entonces, tenemos la versión de cerca, 10 centímetros, la versión... Entonces, cuando entráis en el Art Project, por eso el zoom tiene tantísima calidad. Que podéis ver hasta la marca del pincel del artista. Y es una pasada. La moto de nieve, esta cañera, ¿no? Eso yo creo que es que se le ocurrió a uno de Google que tenía ganas de ir a esquiar. O sea, porque... Este sin comentario, ¿no? De la bicicleta. Otro que pasa en la suda. Aquí está... Aquí sí vemos... ¿Lo veis aquí? Aquí tenemos otra vez los sensores y el equipo de láser. Esta es para zonas peatonales. Esta ya se ve en muchos sitios y esta se utiliza en zonas peatonales. Y por encargo, una cosa que muy poca gente sabe y que es interesante conocerlo, que un parque acuático, una zona peatonal, vosotros, cualquiera de vosotros, que le apetezca o se queje o le parezca que en el barrio de su casa que es para peatones no hay Google Street View y que le interesaría y que fuera bueno que estuviera, pues hay un lugar en Google Places, en Google Views, donde entras y solicitas la visita del... Que venga es otra cosa, pero tú la puedes solicitar, ¿no? Y hay una cola. Sí, sí. Hay una cola. En Tenerife hay un sitio que se llama Sean Park que creo que lo tiene solicitado hace ya como seis o siete años. Pero bueno, este ya sí, menos comentarios. O sea, esto es una gozada. El tipo, obviamente, le gustaba el submarinismo porque... No sé, es una pasada. Yo es que estoy en el equipo equivocado. El Google Indoor Maps, el Google Indoor Maps también lo puedes cargar tú mismo, consigues un PDF del plano de tu establecimiento, de cada uno de los pisos. Hay un nuevo proyecto en Google que tú entras en una web y puedes cargar el plano, lo colocas sobre la planta, digamos, sobre la planta, me refiero a la visión, la ortofoto de la parte superior de mapas, colocas el plano para que coincida, le dices qué piso es y guardas. Y puedes ir añadiendo pisos y funciona. Y esto funciona con la triangulación Wi-Fi dentro del establecimiento. Luego, una vez cargado el mapa hay que ver cómo funciona y también, obviamente, habrá que contactar con Google para que te lo termine de hacer. Pero eso es por ahí en van los tiros. Esto es lo que yo hago. Que antes se llamaba Google Fotos de Negocios, que era lo que ponía aquí, esto de aquí. Y han cambiado otra de las fantásticas cosas de Google, que lo cambiaron cuando yo acababa de imprimir las tarjetas. Entonces, recién impresan las tarjetas y folleto nuevo van y me cambian el nombre. Digo, nen, estate quieto. Entonces, ha durado un año y medio como Google Fotos de Negocios y ahora se llama Google Business Views. Porque queda como más mono con Google Street View, pues Google Business Views. Y Google Business Views es esto. ¿Vale? Yo os lo voy a enseñar porque esto es, así es como funciona la parte que os puedo enseñar porque esto es igual para cualquier visita, cualquier panorámica 360 o esférica que se haga desde el año 98, que lo vais a ver después. Esto es una rótula normal, el fotógrafo, ¿dónde está el fotógrafo? Está escondido. Tú sabes, esto es una rótula normal, una Manfrotto, esto es un cabezal de toda la vida. Lo único que es un poquito así diferente es esto de aquí. ¿Vale? Que esto si escucháis, bueno, no lo escucháis, hace clic, clic, clic. A cada 90 grados tiene una parada. ¿De acuerdo? Para que puedas hacer las paradas en el momento oportuno y así consigas las cuatro fotos necesarias para hacer la esfera. Esto es un 8 milímetros, ¿de acuerdo? Es un ojo de pez que se le llama que hace una imagen circular semiesférica que coge digamos el 180 grados en todas las direcciones. ¿Vale? Es decir, que yo con dos fotos haría esto y esto y tendría toda la habitación. Lo que pasa es que en el medio de estas dos, entre esta y esta me quedaría un rayón negro porque es muy difícil juntarlo. ¿Cómo hacemos? Hacemos cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Y entonces aquí es cuando viene lo divertido que tú te metes en el bar, vamos a sonreír todos y vamos a hacer. Aquí tenemos un pequeño nivel. ¿Vale? Esto no va para Google, no os preocupéis. Y aquí vamos. Ahora vais a escuchar una cosa curiosa. Escuchar. ¿Qué pasó? Qué raro, ¿no? A ver. Y aquí. Hace tres fotos cada vez. Acaba de hacer doce fotos. Vale. Esto en fotografía se llama... ¿Cómo se llama? Venga. Nada. ¿Cómo se llaman las tres fotos? HDR. High Dynamic Range. Se hace una foto una foto subexpuesta, una foto normal y una foto sobreexpuesta. Entonces tiene una foto oscura, una foto normal, bueno, normal, depende de lo guapo que sean, y luego una foto muy clara. ¿Qué hace? Las juntas, las tres, te saca un promedio y un programa determinado que se usa, te saca lo más bonito de lo... Es decir, lo más claro de lo oscuro y lo más oscuro de lo claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué sirve eso? Si yo ahora estoy enfocando una... Os habrá pasado un montón de veces que tienes a alguien sentado aquí y tienes una luz que te entra por la ventana. Al enfocar directamente hacia la ventana lo que estás haciendo es que quemas la foto directamente. O no le ves la cara al tipo o no ves lo que hay en la ventana. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es hacer tres fotos. Una que se ve perfectamente el exterior, otra que se le ve perfectamente la cara al tipo y otra de un promedio. Cuando consigues eso, consigues que se vea todo lo que hay en una habitación, sobre todo si hay ventanas, en casos de hoteles, de restaurantes y tal, eso es muy práctico. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado tres, 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 tres. Tenemos doce fotos. Esas doce fotos lo que vamos a hacer ahora es las vamos a montar. ¿Vale? Voy a enseñar yo ahora el programa. En este momento, atención a recordar, yo no estoy enseñándole a nadie cómo se hace una fotografía para Google. ¿De acuerdo? Esto no es para Google, ni muchísimo menos. Esto es, esto lo que es, es un programa que se llama PTGui, ¿vale? Que lo que hace es, se llama Stitcher. Pega las fotos una con la otra. ¿Vale? Aquí veis en la pantalla, veis toda esa serie de fotos. Es una serie de fotos que he tomado antes de ahí, del Demolab que tienen aquí. Es muy bonito. Aquí vemos todas las fotos. Son doce en total. Entonces, yo las coloco, les digo que la exposición al HDR, que me la nivele bien, ¿vale? Es una charrada, se hace tal. Y luego le digo, arma me la. ¡Pum! Me la arma y mira qué guapo. Aquí tenemos la imagen. ¿La veis? Esta es la imagen montada. ¿Vale? Es 360. Se llama 2x1 porque esto es el doble que esto. ¿Vale? Esto es una medida por dos. Puede tener, pues, el tamaño que tenga según el sensor de la cámara. Cuanto más píxeles tenga la cámara, más tocha va a ser la foto. ¿Vale? Eso redundará luego, habrá que trabajarse para que no pese mucho y en Internet desde cuando publicamos la página web que no se tiene tres horas en cargar. Bueno, aquí vemos una parte negra, ¿verdad? El tocho este negro de aquí, claro, lo queremos quitar. Pues, si al que le guste Photoshop, pues, ya le enseño el truco directamente. Lo seleccionamos y le decimos edición, rellenar y le dices, me da según el contenido. Es un invento de Photoshop de puta madre, mira lo que hace. Bueno, primero espera, o sea, está petado porque tiene un montón de cosas abiertas y le está costando al hombre. Este fichero, ahora mismo, 57 megas. Nada, así para llevar. que mi primo el optimizador, vamos, feliz, se carga en un momento. Vale, ya, listo. Qué guapo, ¿verdad? Control D, ahí lo tenemos. Ala, aquí no ha habido nunca trípode. ¿Te das cuenta? Bueno, pues entonces, ese programa, ahora lo que hacemos es que ya una vez lo hemos pegado, lo hemos convertido, hemos limpiado la parte de abajo, aquí también podemos convertir la imagen en una imagen cúbica, lo cual nos genera cuatro cubos y un suelo y un techo y le podemos poner el logo en el centro. Eso lo suelo hacer para cuando un cliente es muy así, le ponemos el loquito en medio y tal y que igual. Entonces, le puedes poner aquí en el centro el logo de la empresa que queda muy chulo así como en el pie, ¿no? Bueno, una vez tenemos esta imagen lista, ¿vale? Pues nos vamos a un programa de creación de panorámicas, ¿vale? Que ahí ya no voy a entrar en detalle porque es que vamos, vamos a tirar aquí dos horas, tal, y el resultado es este. Si me, si, un momentito, que está medio estresado, ahí está. Miradlo, ¿qué os parece? ¿Vale? Y además tiene zoom, por lo cual, podemos acercarlo, ¿vale? Programas para usar, si queréis apuntaros, os recomiendo el Pano Tour Pro o el Easy Pano, uno 480 de manos y el otro 240 y tal. Luego están las versiones gratuitas que ya sabéis dónde encontrarlas. Vale. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Resulta que es un coñazo estos, pues la verdad es que sí, lleva un curro de chinos. Solución, os compráis un HTC, perdón, un HTC, no os compráis, yo tengo que decir que digo HTC, un Nexus 6. Un Nexus 6 y os curráis una visita virtual, unas imágenes esféricas, y eso se ha quedado esto, macho. Aquí está. Y aquí tenéis, por ejemplo, la primera visita virtual que hice, porque yo las guardo todas, yo guardo todas las fotos, tengo mis dibujos duros potentes, y Catedral de Ciudadela en Menorca, tomada en el año 2000. Esta fue una de las primeras visitas virtuales que hice, esféricas, porque yo llevo haciendo visitas virtuales cilíndricas desde el 93. La primera cámara que usé fue una cámara ACFA, ACFA, de un megapíxel. ¡Tibulas! Sí, sí, tela. Y aquí tenéis la Catedral de Ciudadela de Menorca, ¿la veis? Y esto está hecho en el año 2000. Estas imágenes, lo bueno que tienen, esto es fenomenal si tienes un amigo que tenga barco, de verdad, mira, o sea, estas cosas valen la pena solo por los pateos y las fiestas que te metes, porque dice, es que, ¿qué tal? Oye, se me ha ocurrido de hacer la visita virtual al puerto, tú que tienes barco, ¡vamos, vamos! Y bueno, es una excusa como otra cualquiera para darse una vuelta en barco. Lo bueno que tiene aquí, si os fijáis, mirad aquí a la izquierda, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho este trabajo que os he dicho, hemos hecho las fotos, obviamente así, ¿no? Eso es medio, ahí no caí yo en el oleaje, no caí yo con el oleaje, o sea, que se... Pero bueno, se consiguió a hacer la foto, el stitching falló, aquí lo ves, o sea, no se estaba quieto y el tema es que no se mueva el trípode de sitio y el nivelado es fundamental, ¿no? Pero lo más importante de esto es que estas imágenes de Google Views, tú las puedes cargar directamente al mapa eje y localizarlas. ¿Estáis viendo aquí la puntita esta? Pues es que lo bueno es que está asociado al norte, tú le marcas exactamente dónde está el norte y mira, 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 ¿lo ves? Está mirando, ¿lo estáis viendo? Vale, no solo eso, es que además, tú puedes subir a Google Views una serie de imágenes y crear una ruta. Ahora aquí vamos a entrar a este hotel de unos amigos míos allí también en Tenerife, es un hotel chulísimo que está ahí en la montaña, este hotel está a 3.200 metros, es el hotel más alto de que yo sepa, vamos, de no sé dónde, pero él ya dice que es el hotel más alto de no sé dónde, que está en más alto. Yo digo, bueno, vale, si invitas, a mí me da igual lo alto que esté. Entonces, aquí lo que hacemos, joder, ni que estuviera yo de cachondeo, entonces, lo que hacemos es que cargamos varias, varias imágenes 360, que esto es muy poco serio, me dais la risa, subimos las imágenes 360 en las que localizamos una detrás de otra exactamente donde la tomamos. Siempre mola pues llevar un móvil medio en condiciones, que no sea un iPhone, y localizar, y localizar con el GPS donde estás echando la foto, aunque quede un metro arriba, un metro abajo, si es que un iPhone va a quedar kilómetro arriba, kilómetro abajo, por eso digo, con un Nexus 6 o con un Samsung, pues ya vas que, bien, ¿no? Entonces, geolocalizar bien el lugar, para las coordenadas, para luego no volverte loco. A ver, cuando haces tres panorámicas te acuerdas perfectamente y si tienes referencias, vale, pero lo digo por si os da por ir por el campo, porque este Google Views, este Google Views, es un hobby, esto es gente que le apetece como a mí, pues hacer panorámicas sin cobrarla para colgar una página web o lo que sea. ¿Por qué os enseño esto? Porque yo creo que ha llegado el momento en que dejemos también de utilizar, me comentaba mi compañero que hay una web por aquí que son los piratas que se andan por ahí chorizando las fotos de los demás en vez de hacer fotos ellos. Eso está muy mal, está muy mal. Pero es que también somos medio vagos. Si podemos hacer por muy económicamente, ¿dónde está mi amigo que tenía el, ¿cómo se llama? El MRN, no sé cuántos ese. Uy, el del iPhone azul. Marco, el aparatito ese que me enseñó el otro día que hay un aparatito que pones el iPhone que funciona por Bluetooth que gira el solito y te hace la panorámica 360. Es que, es que, es que las pijadas tienen que ser de iPhone, ¿entiendes? Todas las pijadas. Y me las fue a enseñar y no funcionaba, pero bueno, yo lo digo. A ver, díselo, levántate tú, levántate, desvergonzado, díselo. Tráemelo, venga. A ver, venga, tráemelo. Y con el Nexus también funciona, vale. El 360 camera se llama. 360, el bueno que uso yo en la Samsung sí se llama 360 camera. Y entonces lo puedes usar con cualquiera, así. Exactamente, tú lo enchifas y ese es de vagos, ¿me entiendes? Esto aquí hay que currárselo, ¿me entiendes? Hay que ponerlo a nivel y todo el rollo. Entonces, con cualquier móvil, básicamente, lo que vengo a decir es que hay aplicaciones para hacer fotografías esféricas y con cualquier móvil las puedes hacer. Las guardas en tu disquito duro, te las curras un poquito y las subes a Google Views que es gratis, las geolocalizas gratis y las integras en tu web. Y dime si no cambia, en vez de poner la fotica de turno, que poner una 360 de un lugar o de un espacio que estás promoviendo para tu cliente. El efecto es totalmente diferente y le das un punto más de valor. Y además, lo más importante, siguiendo con el SEO local, es que esto, vale, es súper chulo, todo lo que tú quieras, pero es que lo más chulo que tiene es esto, que estás geolocalizando esas imágenes que están asociadas a tu página web, que está asociada a tu perfil porque tu perfil es el que has usado para hacer eso. Entonces, ¿qué haces? Tú no eres tonto y no te subes todas tus imágenes que son para los clientes en tu perfil de Google Plus, sino que accedes al perfil que estás gestionando para tu cliente que está a su vez asociado a su página web y ahí es donde tú subes las fotos para que termines de cerrar el círculo y encuentres en Internet al Hotel Pepito los palotes por una visita virtual suelta por ahí que a su vez lo lleva a la página web a la landing page del lugar porque tiene su teléfono, sus referencias de localización, un acceso a Google Maps, etcétera y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que el objetivo al final es que cuantas más enlaces recíprocos haya entre el sistema de localización al que está haciendo Google caso y nuestra empresa mejor. Aquí tengo este resultado vamos a ver ¡Ah, ya no te quiero! A estas horas. O sea, miren, mientras Google se pone las pilas es el trípode yo, a mí me llamaban trípode desde pequeño. Vale, dale. Start. Mirad esto. Ok. ¿Y ahora qué? Pero está diciendo 3, 2, 1. ¡Ay! Si el tío se me pone, macho. No me digas, no me digas que, no me digas que da yuyu, eh. No me digas que no da yuyu. Está guapo el cacharro, eh. Robotito, robotito. Yo le llamo yo le llamo yo le llamo Loli. Loli. Bueno, ya está, ¿no? Me está, ¿de qué me está vibrando aquí? Me está dando una cosa. Vale, gracias. Pues mira esto, esto es una pijada, esto ya para vagos, ¿no? Lo ponemos en el hashtag. Pero, pero, ¿y hay, qué? Lo ponemos en el hashtag. ¿Ah, qué pone el hashtag? Ah, sí, es verdad, sí, sí. Pues yo también, yo quiero uno, no, hashtag no, yo lo quiero. O te compras uno. Bueno, ya estamos. Entonces, el aparatito es fenomenal. Con esto, ¿qué pasa? Que además el software, si no me quiero, las monta ya, te las deja ya a 360 listas, ¿no? Sí. También hay que pagarlo, viene con esto. Ah, con iPhone gratis, ¡coño! Entonces, pues nada, pues te genera, pues en el momento que tengáis esa, seguramente, por lo que hemos visto, también te deja el espacio negro de abajo, ¿verdad? Porque un borroncito, hacéis eso con Photoshop, lo rellenáis, o si no, como digo, metéis un círculo blanco con el logo de la empresa o del restaurante o del sitio para el que estéis haciendo la virtual y lo cargáis en Google. Vale. Aquí lo que vemos es un resultado de búsqueda local. Esto es una búsqueda real, pero como no sabía si iba a tener wifi, pues lo deje aquí. Yo aquí he buscado un hotel que hay ahí en Tenerife que se llama Royal Garden Villas, ¿no? Obviamente, abre, el resultado ideal si hablamos de SEO es que pongas Hotel Tenerife y me salga ese. Eso es otro tema, ¿no? Pero yo quiero que veáis un poco cuántas cosas tienen que ver con la geolocalización de este resultado de búsqueda. Garden Villas. Lateral. Lo tenemos más visto que, ¿eh? ¿Mapa? Estas fotos ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen estas fotos? ¿Qué fotos me está poniendo aquí? ¿Del Google Places o de la ficha de Google Plus local del negocio? ¿Esto qué es? Google Business Fotos. Estas. Las que hago yo para los hoteles. ¿Esto qué es del perfil de Google Plus? ¿Cómo llegar? Geolocalización. La dirección. ¿Esto qué es? Estamos viendo en un solo resultado de búsqueda un montón de cosas que todas tienen que ver con geolocalización. Además, lo mejor es que este es el primer resultado natural que hay. Todo esto es de pago. O sea, el tipo sale el... Hombre, sale el primero porque con ese nombre es normal que salga ahí, pero este, este y este es de pago, pero el primer viene asociado a su ficha de Google Plus local con las puntuaciones que tiene y las reseñas de su ficha de Google Plus. Aquí vamos a ver, por ejemplo, Pinterest. A ver si eso termina de cargar. Vale, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una ficha que no las tengo todas, tengo unas cuantas, porque, hombre, llevo un rato, que lo que he hecho ha sido asociar las visitas virtuales de mis clientes, ir a la ficha de Google Plus y añadir a Pinterest la... ¿cómo se llama? El thumbnail que sale a la izquierda. ¿Sabes? Cuando decís una búsqueda en Google Maps y tiene mis fotos, vamos a verlo aquí, que os lo explico porque si no es más fácil. La miniatura. O sea, si yo hago aquí ver interior, yo voy a entrar en esta visita virtual que esta la hice hace unos meses. ¿Veis esta miniatura de aquí a la izquierda? ¿Vale? O sea, aquí ahora me va a abrir, depende de la velocidad, me va a abrir, y aquí está el Peckman. Es el muñequito ese de naranja, le llamamos Peckman. Voy a enseñar un truco también ahora. Esta es la visita virtual de este hotel. ¿Veis qué pasada? Mola, ¿eh? Sí, pero unos rácanos. Yo digo, me puedo quedar aquí un par de semanas, que esto da mucho trabajo. Entonces, cogéis y metéis en Pinterest ese y lo que hice, entonces asociamos el lugar y empecé a meter todas las visitas virtuales y aquí entonces yo tengo para los clientes el tipo que quiere información, pues le digo, pues mira, te ventas ahí en Pinterest y vas picando y vas viendo las diferentes visitas virtuales que he hecho. ¿Vale? Alrededor de toda esta tecnología de 360 grados geolocalizado, asociado a tu ficha de tal, de Pascual, están saliendo un mogollón de potencialidades. Y como yo veo que aquí, esto lo he añadido hoy, se me ha ocurrido ponerlo, por eso he cambiado toda la presentación de hoy. Claro, aquí hay un montón de programadores. ¿Cuántos de ustedes conocen jQuery? ¿Cuántos lo usan? Bien, ¿no? Bueno, pues esto os puede interesar. Aquí os voy a enseñar dos empresas que están haciendo business con nosotros, con los fotógrafos de Google. Nosotros hacemos las fotos, los publicamos y somos los únicos que tenemos derechos por Google para hacerlo. No trabajamos para Google, somos autónomos y publicamos para un negocio, nos encargan, nos hacemos el presupuesto y subimos las fotos. ¿Vale? Hay alguien que ha sido muy listo y se le ocurrió, coño, pues yo tengo la visita virtual pues de una tienda y ¿por qué no puedo asociar con jQuery o algo y poner zonas clicables? ¿De acuerdo? Con Python, los diferentes lenguajes de programación y convertir una visita virtual en una tienda virtual. Y aquí vais a ver que esto os va a poner los dientes largos, estoy seguro que sí. Claro, que yo estoy en un restaurante y yo hago así, ¡clac! Y reservar la mesa. ¿Mola o no mola? ¡Claro! O sea, yo en vez de comer el tarro al tío con una página con un montón de textos, estaría igual, ¿qué vende más que una imagen? Una imagen es más que mil palabras. ¿Eh? Responsive. Entra, turmaque.it en vez no sé cuántos. Pruébalo. La está probando. Ahora en un momento no va a decir si es responsive. En teoría debería serlo, vamos. ¡Hombre! Responsive, 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 responsive. Hombre, tienes que meter... A ver, también hay que ser realista, hay que meter muchas cosas ahí, ¿sabes? Pero me refiero un poco... Sí, claro, claro, claro. Esta web es posible que la web del cliente sea responsive y que esto que tiene ahí metido no lo sea. Pero que chulo, es chulo, no me digas que no. O sea, es chulo. Tiene la parte aquí de información que pulsas acá y te da información sobre el forno, de leña, cuchina, café, italiano. Sí, vale. Entonces aquí ya no me quiero extender más. Básicamente, a lo que vamos es la geolocalización, la asociación de diferentes técnicas, que ya hemos visto que hay a patadas, de diferentes técnicas, asociándolas a nuestra página web, a nuestros contenidos móviles, la adaptación de los contenidos móviles, toda es... Yo creo que la conclusión que tendríamos que llegar aquí hoy es que hay un montón de soluciones para un montón de cosas y que solo la conjunción de un buen trabajo de SEO, un buen trabajo de SEM, un buen diseño y limpio, que sea operativo, que sea rápido, carga de imágenes rápidas y en algunas páginas complementarlos con contenidos altamente impactantes como esto, digamos que la suma de todas estas tecnologías, de todos estos conocimientos es lo que hace que luego sepamos capaces, seamos capaces de darle un resultado fenomenal a nuestros clientes. Creo que no es solo a base de SEO, creo que no es solo a base de una gran programación, creo que no es solo a base de presupuesto, creo que hay fórmulas como hemos visto baratitas para hacer soluciones que de otra manera serían muy caras y creo que ese es un poco el mensaje, que social, local y móvil y si no estamos en los mapas no existimos. Si tenéis alguna pregunta... Directamente aquí en la Wordpress Marbella nos damos una visita virtual así como... Sí, eh... ¿se o no se o qué es eso? Y entonces era como... Ups, hemos dado una... Ah, sí, este era el de Hotel Finder para aquellos que no lo sepáis. Este es el nuevo Google Hotel Finder que sigue estando en beta y mira lo que pasa cuando pulsas sobre el hotel. Ver interior y las imágenes de Google Plus local. Esto es lo que viene ahora. No me gustaría estar en el tipo de Booking.com y todas las otras estas de reservas. O sea, que demuestra que si estás bien... ¿no? Que si utilizas todas las herramientas... Estos hoteles... Esto sale así si tienes ese hotel bien configurado. Si no, pues no sale nada. Solo sale no image, no image, no image. Esto yo creo que dice algo en cuanto al sistema, ¿no? O sea, la diferencia en que te alquile o no te alquile. Bueno, sí, tenemos alguna pregunta. Hola, me llamo Marco Antonio. Una pregunta. Si tienes una tienda virtual pero no física, ¿qué problema se me presenta con el tema de... si tienes una tienda virtual pero no física? Pues absolutamente nada. Obviamente, ahí el Google, el SEO local no vale para nada porque tú tienes una tienda... Es que es de cajón. Si no tienes tienda, ¿para qué quieres mapa? O sea, no existe. Lo que sí puede ser interesante... A ver, realmente tú no tienes tienda pero sí tienes sede. Yo creo que es importante como darle seguridad. Si yo soy un comprador y yo te quiero partir la cara quiero saber dónde estás porque me has vendido algo chungo, ¿entiendes? Yo lo digo con cariño desde la amistad, desde el encuentro, ¿entiendes? Pero que quiero decir que una cosa de las que dan, entre otras, que seguro que nuestra compañera abogada lo dirá, es especificar bien claro dónde está tu sede, dónde vendes, de dónde le envías el material. Eso genera confianza. Generar confianza en el usuario es importantísimo. Claro, yo todo eso sí lo tengo puesto en la web y demás pero, claro, hay veces, si dice ponerlo en el mapa, o sea, van a llegar a la... No, no, no. Ahí lo que tienes que hacer... No se va a ver nada. Pues no hagas, no tienes que hacer un negocio. Google Places permite hacer negocio local, empresa, compañía y brand. Entonces, a ti tienes que hacer una brand, una Google Plus para marcas que no están asociadas a un lugar geográfico sino que es... Tú pones la dirección pero no te genera un mapa que es lo que tú quieres decir. Tienes que buscar una solución que no te genere punto en el mapa porque si no te van a jugar una pila de gente allí a buscarte. Mi venta online es a toda España incluso fuera y sí es cierto que incluso donde yo estoy localizado, ubicado, es que ni siquiera me interesa vender ahí. Sí, sí, yo no tengo oficina física, yo no tengo oficina física. Tengo la sede y bueno, ahí no va ni el tato, no voy ni yo. Pero la tengo, es decir, la tengo como marca, la tengo como la tengo, ¿sabes? Pero yo espero que no la tengo con el mapa porque si no, menuda follona y la peña esperada. ¡Planche! La foto... No, pero el tema de la geolocalización funciona tanto para comercio electrónico como para comercio tradicional y es el dar una entidad física a un negocio virtual. O sea, estás dotando de entidad. De hecho, Google, para tú verificar, los que hayáis verificado fichas de Google Plus local, es que yo creo que es para lo único que existe Google, de verdad, que te mandan una carta. Yo cuando recibí la primera hace un montón de días digo, hostia, esto pone Google, tú. Hay cosas físicas. Pues yo creo que lo único físico que hace Google de todo lo que hace, eso y las Google Glass, es mandar una carta a las... Sí, porque lo que hace es verificar que llega esa carta entregada por el cartero a un lugar... O sea, ¿le estamos dando importancia a uno? Como dices, si no tienes sede, pues no utilices una página de Google Plus local, eso sí, teléfono, fundamental, bien visible para... Eso forma parte del SEO local. El teléfono está asociado a un teléfono con cable que está enchufado en un sitio determinado aunque tú no quieras poner la dirección. No, sí, si yo ponerle dirección y demás no me importa por estar localizado, pero claro, si tengo que poner una imagen es que allí no hay nada. Claro, en este caso no es... En este caso no, en este caso no. Hay muchos casos, hay empresas que no tienen ningún tipo de imagen, yo qué sé, una gestoría, yo he hecho gestoría por ahí digo, ¿para qué quieren enseñar esto? Están emperrados, no, no, que yo quiero que se vea que tengo muchos ordenadores. Pues bueno, vale. Oye, que los gestores también comen, entonces a mí que... No, 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 Antonio, perdón, desde el cariño. Ya hablaremos, ya. Vale, ¿alguna más que me quiera dar? ¿Alguna pregunta más? No hay preguntas. ¿Ves cómo he hecho bien no poner la otra presentación? Si no, me estarían dando por delante y por detrás. No, no, no. Google. Las caseras, las caseras no, las que haces tú, entra en Google Views, buscas Google Views y verás las chapuzas que hay, todas montadas y tal. Eso ya, pues... Se supone que pasa un control de calidad y que se mete mucho la pata, pues en algún momento Google te la borra, pero chicos, con 30.000 millones de tíos subiendo fotos, ¿tú crees que hay alguien ahí? Y digo, ¡ay, tú ya! Sí. Con Google Views, Google Views es un crowdsourcing. Google Views son usuarios que cargan sus fotos panorámicas y las geolocalizan y las ponen ahí para el uso de cualquiera. Y tú las puedes coger. Y cualquiera puede coger esa foto y meterla en la web, que es un comentario que... Porque tú la estás poniendo al público. O sea, luego no tenemos que si te cogen la foto y te la ponen en otro sitio. Si intentas hacer negocio con eso, esa no es la solución. Si quieres hacer negocio, métete a fotógrafo de Google y te gastas un pastón y luego te peleas con la gente que no, que es tú muy caro, que tal, ¿sabes? Que me invites al hotel. Y aguanta Google los cambios. Que me invites al hotel. Sí, vas al hotel, te crees que te vas a tirar una semana allí. No, no, en cuanto termina te saca el guarda para afuera. Usted terminó hace fotos, ¿no? ¿Usted dónde va? ¿Dónde va, no? Ya directamente. ¿Alguna preguntita? Ah, mira. Sí, 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 sí. Eso es lo primero en el training, lo primero que hacen... Es igual que el coche, el coche lo hace un algoritmo, borra todas caras y matrículas. Y luego hay un personal que se dedica a borrar. Nosotros, sí, sí, bueno, ahí están los famosos... Hay webs dedicadas a cagadas de Google Street View. Sí. Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay peña haciendo virguerías en la calle, parejas en sus momentos especiales, de todo. O sea, imagínate la de kilómetros que habrá hecho el coche y las movidas que habrá pillado. Nosotros, precisamente por eso contratan a fotógrafos, porque entramos en negocios invadiendo la privacidad, necesitamos un contrato, un acuerdo firmado por el propietario del negocio y entonces entramos en un dominio privado. Aunque sea público el negocio, es privado. Y entonces nos miran con lupa, pero con lupa que no os podéis imaginar y borramos manualmente todas las matrículas y todas las caras. O sea, el día que me despisto y hago una foto en una piscina de un hotel en pleno verano petado de gente y digo, tía, la que me... Porque me tocan 400 caras ahí a borrar al niño, la niña, lo otro que es así en la piscina. Y claro, y acordaos que esto funciona dando pasos. O sea, tú haces una panorámica aquí, luego, igual que Google Street View, solo que con este trasto. Y tú paseándote por el hotel, haces una, luego otros cuatro metros, montas otra y vas así alrededor de la piscina. Y claro, tú despistado, estás haciendo 3.000 fotos y no te das cuenta que hay un montón de gente que luego tienes que borrar. Y el curro es chico, ¿sabes? Pero hay que borrarlo. Algo más. Perdón. No, no, está horrible, está de cachondeo. La organización que has comentado de su foto para colectar las fotos con la de Google Street View. Sí. No, ahí es tu problema. Es a ti, es como lo de aquel, es a ti a quien te van a dar de hostias. O sea, la estás subiendo con tu perfil, tú sabrás lo que haces, ¿sabes? No, a ver, si metes mucho la gamba, hay un notificar de un error que en todas las páginas de Google está, otra cosa es que se enteren, pero está, y tú notificas el error y entonces en un momento determinado pues va alguien y la borra o te manda un mensaje para que la edites o la quites o algo. Pero cada vez se cuelan menos porque han tenido bastantes movidas con alemanes, las alemanes son muy raros. ¿Algún alemán en la sala? Sí. Bueno, si lo viera, soy muy raro. Pero no mucho. Tú eres alemana, ¿a que soy raro? Pocos rarillos sí. Pero con la privacidad en Alemania en particular, Google ha tenido problemas, pero sobre todo por el sniffing, el sniffing de las Wi-Fi con el coche de Google. Que yo no me lo he terminado de creer. ¿Tú crees que Google estaría por ahí pillando datos de las Wi-Fi? No. Tienen unas cosas, se inventan unas cosas. Y ahora, si no me equivoco, en Alemania está prohibido el Google Street View, ¿o no? O está de otro... Sí, están estrictos con eso. Sí. Es lo que hay, hay países donde está permitido, países donde no. La privacidad hoy en día es un bien cada vez más escaso. Yo creo que además los nacidos digitales ya lo tienen más que claro, que es un sacrificio que se hace en... no es un sacrificio, es que la estamos vendiendo. Mucha gente le da mucho valor a la privacidad y luego por otro lado estamos publicando todas nuestras cosas personales en Facebook, en Twitter, en todos lados y luego decimos es que me tal, ¿no? Bueno, y ese es un poco el tema. Bueno, pues yo creo que ya... Pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.